¿Qué tal chavales? Bueno, ¿qué tal os va la vida? Bueno, pues nada, hoy me apetecía hacer un vídeo pequeñito para contaros un poquito cómo van las cositas que teníamos pendientes. Como sabéis, teníamos varias cosas. Una, veis que la Transal sigue ahí desmontada. No he tenido ganas de ponerme con ella y bueno, ayer la del tapé no tenía batería, le puse a cargar la batería. Ya tiene batería y bueno, he estado mirando algunas cositas. Y bueno, conseguí que arrancara un poco, pero creo que al final va a haber que desmontar. Desmontar carburadores, entonces pues bueno. Hoy la verdad es que se levantó un día de perros, parece que estamos volviendo al invierno. Y nada, además tengo cosillas que hacer y no sé si a lo mejor mañana tendré un poquito de ganas de ponerme con ella. Nada, os dejo con la intro y os cuento avances que hemos ido haciendo. Pues eso, tenemos ya varios avances. Os voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño. Bueno, como veis, aquí tenemos la Onda Bali, que ya anda, anda perfectamente, funciona todo perfectamente. Bueno, como la veréis está sin asiento, porque como sabéis el asiento estaba roto y está en el taller de tapizados. Bueno, como veis, se le ha hecho una restauración. Bueno, ha sido sencilla, ha sido desmontar. Si veis, pues bueno, hemos recuperado los plastiquitos. No está limpia, o sea, hay que limpiarla, pero si veis la diferencia, o sea, los plásticos están... Bueno, pues hemos recuperado el brillo de todos los plásticos, que están totalmente blancos. Y bueno, nos queda la pintura. El otro día estuve haciendo una prueba. Si os fijáis cómo está la pintura, pues evidentemente con tiempo. Y aquí nada, hicimos un pequeño, una pequeña pruebecilla. De un poquito de nada, un poquito de polimento, simplemente para ver. Y la diferencia se nota, así que nada. En cuanto tenga el asiento, le voy a meter una buena limpieza. Y puliremos todo lo que es la pintura. Que bueno, pues ahí tengo las estas. Otra cosita que he hecho ha sido, pues bueno, he aprovechado el baúl de la Transal. Porque, bueno, el soporte es el mismo. Se lo quité para probarlo. He visto que es el mismo. He visto que estos soportes los venden por 30 o 40 pavos. Con lo cual voy a comprar otro soporte. Para ponerse a la Transal. Y así, con un baúl, tenemos para las dos. Y le queda perfecto el baúl. Y oye, pues para moverte por aquí, ir a hacer la compra y no sé qué. Con el hueco del casco y el baúl. Fenómeno. La he probado. Va muy bien. Voy a ver si voy a por la llave. Y os la arranco. Para que veáis lo bien que suena. Le cambié ya el filtro. Le hemos cambiado ya. Ya funciona que no funcionaba el testigo de la gasolina. Le hemos cambiado la boya. Y bueno, nada. Ponemos contacto. Vamos a poner contacto. Frenito. Y si os olvidáis, arranca al toque. Falta... Hay que ponerle... Tengo que buscar el protector ese que lleva acropadito. Porque bueno, lo tengo ahí. No sé si lo podré restaurar. Pero bueno, como veis. Funciona a las mil maravillas. Funciona todo perfectamente. Y la moto, oye, es muy divertida. Ya está en proceso de cambio de nombre. Seguro y todo. Y cuando esté todo, pues al igual que el vestido que está aquí. Tengo que pedir cita para las dos. Y pasar ITV. Porque puede ser que a lo mejor nos llevemos las dos a la Old School. No lo sé. Creo que haré todavía. Queda poquito ya. Está. Está. Está bastante fría. Es que ha bajado la temperatura mogollón. Bueno, ahí hemos sacado un poquito de humo. Estaba súper fría. Vale. Al motor este, pues eso. Hay que rodarlo un poquito. Porque bueno, llevaba 15 años parado. Con lo cual, pues hay que darle un poquito de rodaje. Y nada, el tema de... Voy a apagarla, que madre mía que hemos liado aquí. Pero bueno, ya veis que... Esta está lista. El vespino está listo. Ya que estamos, lo arrancamos, a ver. Hace bastante que no lo arranco, eh. Este sí que hace bastante que no lo arranco. Pero sin exageraros, a lo mejor 15 días o más. A ver. Evidentemente está helado. Y con una mano es complicado sin poder sacar el aire. Voy a ver si puedo poner aquí, eh. Ponemos aquí. A ver cómo sujeto yo la cámara. Para poder sacar el aire. Porque claro, no puedo sacar el... El starter, o sea... Bueno, a ver. Vamos con el segundo intento. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, como veis este... Está frío, pero... Es que no puedo con una mano. Claro, el vespino de vespino tiene el problema. Con una mano no puedes hacer del compresor y aire y cámara. Pero vamos, veis que... Está frío, pero... Está perfecto. El asiento, como veis, este no es el suyo. También está en el taller de tapizado. Los dos están en el taller de tapizado. A ver si esta semanita... Entre esta semana y la siguiente... Bueno, esta semana. La que viene ahora del puente. Y la siguiente. Podemos tener los dos asientos listos. Esta la puliré y la limpiaré, pues eso. En estos días. Mientras que se hace el asiento para tenerla preparadita. Y lo dicho. Pasar ITVs. Y las dos listas. Como os decía. Pues por el tema, al final al Skull. Pues eso. Vamos a ir en la furgoneta. Porque además de que la transa... Pues bueno, pues el carne por ahora sigue pendiente. Ha habido cambios. Que ya os contaré más adelante. Y bueno, además es que no me va a dar tiempo a tenerla preparada. Pues al final lo que os digo. Voy a llevar... Voy a llevar la bali. Y el Vespino. Probablemente lleve las dos. Yo creo que voy a llevar las dos. Y va a ir en el coche mío. El Vespino desmontando. Lo cabe hasta en el maletero. Pero bueno, al final lo que haré... Probablemente pido una furgoneta. Y... Y me apetece llevarme las dos. Porque oye. El Vespino y yo le sacaremos un ratito. Podemos sacar la... La bali. No sé. Porque oye, la bali para... A ver, para hacer la rutita y eso. Pues la bali está mejor. Porque bueno. A ver, es una moto que anda. Es una moto que anda... Anda lo suyo. Yo la he probado y... Es muy divertida. O sea... Para lo pequeñita que es. Son dos tiempos y... Me recuerda mucho a la Yamaha Eros. Pero sinceramente os digo. Es más divertida que la Eros. Y es raro, eh. Y para mí creo que anda más. Me da la sensación de que anda más que la Eros. Teniendo en cuenta de que este motor está... Tiene todavía que rodarse. Porque lleva muchos años parado. Me da que anda más que la Eros. Sí que es verdad que está mirando las características. Y esta, si no me equivoco, tiene 8,6. Casi 9 caballos. La Eros tenía 7... 7,2 o así. Pero claro, yo creo que esta es un poquito más pesada. La rueda es más pequeña. No sé. La verdad es que yo pensé que iba a ser por el tema de... Que no iba a ser cómoda. Pero es muy cómoda. Y es divertida. Es divertida. Me da un par de vueltas para soltar un poquito el motor. Y ir rodándola. Para ir a pasar la ETV. Y... Joder. La verdad es que sorprende. Sorpréndelo. Tiene 101 centímetros cúbicos. 8,6 caballos o 9. Pero acelera muy bien. O sea, acelera muy bien. Va muy bien. Y va... Yo creo que cuando suelte el motor va a ir mucho más fin. Igual que el Vespino que poquito a poco va soltando el motor. Así que, bueno. Pues probablemente intentaré llevarme las dos. Porque en la furgoneta me caben las dos. Así que nada. Más cositas. Más cositas que voy a soltar. Bueno, voy a contar un poquito de cómo va el tema de la transa. A ver, el tema de la transa. La tenemos aquí. Ayer conseguí que... Arrancarla un poco. O sea, conseguí arrancarla pero le cuesta. Entonces, nada. Al final lo que vamos a hacer es... Voy a poner aquí un poquito de luz para que se vea mejor. Al final lo que vamos a hacer es nada. Vamos a desmontar carburadores. Y bueno, ya quería aprovechar pues a preguntaros. Si queréis que hagamos un vídeo pues eso. De cómo desmontamos los carburadores de la transa. La limpieza de los carburadores y todo. Dejádmelo en comentarios si queréis que haga el vídeo. Y pues bueno, pues cuando los quite pues... Pues lo iré grabando y si tengo ganas. Y porque bueno. Oye, no creo que se desmonten todos los días carburadores de transa. También aprovecharemos que tengo ahí el depósito. Voy a quitar el grifo y voy a limpiarlo también. Porque probablemente yo creo que es obstrucción. Porque ya te digo. El otro día, ayer la intenté arrancar. Y conseguí que arrancara un poco. Entonces la forcé un poquito. Le hice un poquito el forzado aquí. Con un poquito de spray. De spray para arranque. Y... Y consiguió pegar un par de explosiones. Y... Y arrancó. No se mantenía. Porque a ver. No lo hice sin gasolina prácticamente. Pero... Pero algo arrancó. Así que es eso. Estoy convencido que lo que tiene es... Es mierda. Es mierda y ya está. Los carburadores y... O el grifo o lo que sea. Hay alguna obstrucción por ahí. Que tenemos que... Que tenemos que quitar. Luego, pues bueno. Otra cosita que tenemos por ahí. Tenemos aquí otro vespino. Que este le estoy preparando para... Para mi hermano. Que bueno. Que quería uno. Vio el mío y le moló. Y quería uno. Y nada. Como teníamos ahí para piezas. Lo estoy ahí montando. Ya he conseguido que arranque. Porque no arrancaba. Y... Y nada. Simplemente. Pues voy a cuando venga. Pues a ver. A ver qué es lo que quiere. Qué es lo que quiere hacerle. Compraremos las piezas. Y lo prepararemos. Y bueno. Pues como parece ser que ya la normativa. Yo creo que ya queda poco. Aunque bueno. Creo que esto lo llevamos diciendo. No sé cuántos meses. Pero creo que ahora sí que es de verdad. Yo creo que. Pues eso. A los finales de mayo. Como se lleva diciendo ya desde hace tiempo. Probablemente. Probablemente ya podamos matricular el C.B. Espino. Y matricular el... La Cóndor. Que la Cóndor igual. El asiento está ahí. Pero tengo otro asiento. Y le tengo también entapizado. Así que nada chicos. Poco más. Vídeo de hoy cortito. Para que bueno. Que os contaros un poquito los avances. Y lo dicho. Si queréis que haga un vídeo del tema de... Pues como limpiar los carburadores. Y el tema de... De desmontar los carburadores de la Tramsal y eso. Dejádmelo en comentarios. Y bueno. Hacemos. Yo sé que... No suelen ser vídeos que se vean mucho. Los temas de bricos y de mecánicas y cosas de esas. Pero yo sé que a muchos os gusta. Y bueno. A mí no me importa ponerme ahí la camarita. Me pongo la GoPro. Me la pongo ahí del trípode. Mientras que estoy haciendo la limpieza y eso. Y luego pues bueno. Os puedo enseñar algo un poquito más en detalle. Cuando estén desmontados y esas cosas. Pero vamos. Ya que bueno. La Tramsal estaba parada. Pues vamos a aprovechar. Y ya pues... Era una cosa que le faltaba. Porque habéis visto que tienen bastante mierda. O sea. Yo cuando he desmontado. A ver. Todo esto no se ha tocado. Y ya bueno. Ya que vamos a desmontar. Pues voy a aprovechar. Y... Y vamos a dejarla fina. Porque... Yo estoy convencido que... Probablemente en junio. Es muy probable. Junio... Como muchos primeros de julio. Esa moto salga a la carretera. Así que nada chicos. Que paséis buen fin de semana. Esta noche está el... El directo de... De Esteban. Así que bueno. Si queréis pasaros por allí. Eh... Sé que he visto un vídeo. Un short que ha puesto. Que va a traer... No sé ahora mismo. No se me ha ido el nombre. Pero bueno. Creo que trae un invitado interesante. Y creo que van a hablar de custom. Así que pues bueno. La gente que le mole las custom. Eh... Pues creo que... Creo que se... Se lo va a pasar bien. Así que nada chicos. Eh... Buen fin de semana. Y... Lo dicho. Si queréis el tema de los... De los carburadores. Decídmelo. Y... Y lo hago. Y si no lo queréis. Pues no lo hago. Ya está. Como vosotros queráis. Venga chavales. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Para... Terminar el vídeo. Os dejo un bonus track. Eh... Porque bueno. Cuando he terminado el vídeo. Que iba a subir. He aprovechado y digo. Voy a arrancar. Voy a ver si puedo arrancar la tranza. Así que nada. Os dejo con... Ya la había arrancado. Eh... Os dejo para que veáis. Eh... Se ve en el vídeo. Se ha habido... Cuatro, cinco, seis explosiones. Eh... Importantes. Antes de... Mantener. Luego ya mantenido. Con lo cual... Eh... No sé qué hacer. Porque la verdad es que desmontar los carburadores de esta moto tiene su miga. O sea. Tiene mucho curro. Pero yo creo que merecería la pena a lo mejor... A lo mejor limpiarlos. Porque bueno. Voy a... Voy a arrancarla. Porque ahora la tengo apagada. Pero bueno. Ahora que ha arrancado. Voy a ver si vuelve a arrancar. Para que veáis como arranca y eso. Y que vuestras sabias opiniones se reflejen en la cajita de comentarios. Y me digáis qué os parece. Si vosotros desmontaríais para limpiar. O simplemente pues nada. Llenaríais el depósito y... Y le meteríamos un poco de caña para ver si limpiar. Yo creo que lo mejor es desmontar y limpiar. Pero bueno. Os lo dejo para que... Para que veáis. Os pongo el vídeo. Y ahora otro vídeo después de ese vídeo irá el arranque. Bueno. Como veis. La transal tiene vida. Hay explosiones. Me tardea bastante. Con lo cual. Bueno. Creo que va a haber que hacer la limpieza. Ya el otro día. Bueno. Mantiene el ralentí. Y... Pero se ahoga. O sea... A ver. También es verdad que está con el chupete. Está con el vive. Y en cuanto le pulsas un poquito al vive. Y el vive no tiene entrada de aire. Así que bueno. Parece que la obstrucción... No sé. No sé. No sé cómo lo veis. Yo creo que... Ya que está abierta. Bueno. Vamos a... Vamos a ver si la podemos... Si ahora arranca. A ver. Es difícil. Porque claro. Con una mano tengo que sujetar. Pero bueno. Esto ya ha sido después de la arrancada del vídeo que habéis visto ahora. Ahora arranca la primera. Pero oís los petardazos, ¿no? A ver. Bueno. Está fría. A ver. Evidentemente al estar fría también... Está bastante fría. Evidentemente el ralentí no está estable todavía. No está de más. Creo que está sin aire. Si no está antes ni nada. Así efectivamente. Está sin estante. Y claro. Se para. Vamos a ver. ¿Veis? Oís los petardazos. A ver cómo lo veis los demás. Ya viene de la segunda. Este no se ve. Bueno. Por lo menos hemos conseguido arrancarla que esto no lo había conseguido. Así que bueno. Ya me da un poquito más de que yo creo que es eso. Que al final va a ser suciedad. Al quedarse sin gasolina del depósito yo creo que debió de coger alguna impureza del depósito. Y probablemente pues los carburadores se la comieron. Entonces bueno. Pues no sé. No sé muy bien porque ahora que he conseguido arrancarla. A ver. Yo. Teniendo en cuenta de que tengo tiempo. Para hacerlo. Y además ahora viene esta. Con este cuentecillo que tampoco va a ser muy bueno. Y eso. Y tengo tiempo para hacerlo. Yo creo que desmontaría y aprovecharía y limpiaría de carburadores. Pues dejadme vuestra opinión. Pero yo creo que sí que lo haría. Y ya nos aseguramos de que los carburadores están. Como dice Esteban. Chulum. Así que nada chicos. Ahora sí que ya os dejo. Bueno. Os he dejado aquí este bonus track. Y bueno. Pues oye. Está bien. Porque por lo menos hemos conseguido volver a escuchar la transa. Que hacía más de 20 días. Que no. Que no. Tampoco lo había intentado. Así que nada chicos. Lo dicho. Buen fin de semana. Y nos vamos viendo.